Los 6 mejores juegos que no pueden faltar en tu Super Console X Pro Me encanta esta consola de juegos retro de Tapdra. Tiene una enorme cantidad de juegos en su biblioteca, más de 50,000. Puedes encontrar todos tus juegos favoritos desde tu infancia, y también descubrir nuevos títulos. Me gustó que también puedes elegir entre diferentes opciones de almacenamiento, incluso puedes conseguir una con 256 GB. Los controladores inalámbricos son muy cómodos y fáciles de usar. También es muy fácil configurar la consola, solo tienes que enchufarla y ya estás listo para jugar. En general, si buscas un producto retro con una gran variedad de juegos, esta consola es definitivamente para ti. He sido un gran fan de los videojuegos desde que era pequeño, así que cuando descubrí la Super Console X Pro, supe que tenía que tenerla. Esta consola de videojuegos retroviene con 50 emisores y 50,000 juegos incorporados. Además, los mandos inalámbricos son una maravilla, y hacen que sea muy fácil jugar cualquier juego. Lo mejor de todo es que la consola viene equipada con un sistema de Linux abierto, y una tarjeta TF de 128G para almacenar aún más juegos. Sin duda, la Super Console X Pro es la mejor inversión que he hecho para mi colección de juegos. Acabo de comprar la Super Console X Pro 128GB, y estoy súper feliz con mi compra. La cantidad de juegos es impresionante, con más de 41.000 juegos retro, lo que me ha permitido revivir mi infancia jugando juegos como Mario Bros., Sonic y Pac-Man. La imagen es de muy buena calidad, con una resolución de 1280 x 720 FHD, lo que hace que los juegos se vean increíbles en mi televisor. Además, los mandos son muy cómodos y se sienten como los de las consolas vintage. La conexión Wi-Fi es perfecta y puedo jugar con amigos en línea. Definitivamente, recomendaría esta consola a cualquier amante de los juegos retro. Mi experiencia con la Super Consola X Pro ha sido simplemente impresionante. No puedo creer lo fácil que es usarla, y la increíble cantidad de juegos que vienen incluidos, 30,000 para ser exactos. Es perfecta para revivir esos clásicos de nuestra infancia y pasar horas jugando. Además, la calidad de imagen en 4K es asombrosa, y se conecta sin problemas a mi televisión mediante HDMI. Los joysticks inalámbricos son geniales y se sienten muy cómodos en las manos. Recomiendo encarecidamente esta consola a todos los amantes de los videojuegos retro y modernos. Recientemente compré la lucha consola de videojuegos portátil Super Consol X Pro Wireless y estoy muy contenta con mi compra. Es perfecta para jugar a todos mis juegos antiguos favoritos y puedo llevarla conmigo a cualquier lugar. Además, la calidad de imagen y sonido es excelente. Me encanta que incluye una gran cantidad de juegos clásicos, y también puedo agregar otros juegos a través de tarjetas SD. Definitivamente recomendaría esta consola de videojuegos portátil a cualquiera que ame los juegos retro. Es una maravilla. He tenido la oportunidad de utilizar la HJK PMX Pro Super Consola y estoy impresionado con su desempeño. La consola cuenta con 128G de memoria, y viene precargada con 40.000 juegos clásicos, incluyendo PS1, PSP, N64 y muchos más. La consola es fácil de usar y se conecta de manera inalámbrica, lo que la hace muy conveniente. Además, la calidad de imagen es excelente, y los controles son muy cómodos de utilizar. Definitivamente recomendaría esta consola a cualquier fanático de los juegos retro que busque una experiencia de juego de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del video. Nos vemos en el próximo video.